Bueno, creo que la lista salió algo incompleta la última vez que hablé de los youtubers que más me gustan, por lo cual voy a seguir con esta lista para que si no conocen a alguno de los youtubers que más admiro, le den una checada. Si alguien no vio el video anterior, le dejo el enlace para que sepa quienes ya mencioné. Vamos a empezar con youtubers que son mis favoritos y se me olvidaron terriblemente la vez pasada, Honest Trailers y Honest Game Trailers. Si hay un show que no espero ni dos horas para ver su video nuevo, son estos definitivamente. Sigo al original de Estados Unidos, no al traducido en español que se me hace bastante bien para que más gente los conozca. Las personas detrás de estas críticas recopilan mucho del criticismo que se dice en internet en general, pero a veces hacen observaciones que nadie más ha hecho al punto de que no puedes creer que se te haya pasado. Son unos genios que encima de todo te hacen pasar un rato con gran humor. Variant Comics. Este chavo ya lleva rato en el negocio, desde antes de que se volvieran populares los canales de cómics, y siempre me gustó su estilo y opinión, al punto de que me hubiera gustado en el canal algo parecido. Es muy simple, pero siempre me enteraba muy bien de los cómics, y es la persona que mejor he visto que ha metido sponsors en su canal. How Should Have Ended. Estos tipos resumen la película de una manera tan sencilla y con un solo punto de vista, que es increíble lo que logran. Su concepto siempre se centra en decir el punto en el que la película pudo haber terminado, sin necesidad de tanto problema, y la verdad es muy divertido de ver. Soy tan sutil. Quienes me conocen bien saben que me encanta el humor bobo y simplón, y qué mejor forma de llevarlo al mundo que con canciones creadas por videos de personas comunes y corrientes. Si me conocieran en persona es probable que en algún momento del día cante una canción compuesta por este sujeto. Zorman. Su sección de críticas en menos de 30 segundos la amé desde la primera vez que la vi. Fuera de ahí, he visto uno de otro video de él hablando, y lo considero una persona muy inteligente. Pero esos videos de 30 segundos, a pesar de que parecieran simples, son una maravilla de contemplar que solo Zorman podría traerlos a la vida. Weird Video Games. ¿Alguna vez han tenido un youtuber que casi nadie conoce y darían hasta la vida porque todo el mundo lo conociera? Este es mi youtuber para eso. Su sección es brillante, y quizás una de las que más me he reído en mi vida. Lástima que este tipo sea tan extraño hasta para subir videos. Es un tipo tan pero tan original, con una sección tan cool y videos tan locos como los juegos que habla, que es difícil de entender para la mayoría. Y es una pena, porque tiene menos de 7000 suscriptores y miles que no saben de lo que se están perdiendo. Es una joya perdida dentro del abismo que es YouTube. Y eso son todos. Ahora sí, youtubers que por una u otra razón admiro bastante, y han sido personas que aunque me topé mucho u ocasionalmente con sus canales, merecen mi respeto y admiración por lo que hacen. Algunos ni siquiera serán youtubers, pero son críticos en video. Channel Awesome. Anteriormente, thatguywiththeglasses.com era un lugar donde por primera vez vi a muchos críticos reunidos gracias a Nostalgia Critic, y muchos la verdad sí los llegué a ver continuo, de los cuales están... Linkara. Después de Astati, persona que me ayuda a escribir varios videos de cómics, como las casi dos horas que dediqué a Superman. Linkara fue la persona que más me acercó a comprender bastante el mundo de los cómics. Sus críticas a cómics malos, pese que después de identificar que no todas eran de mi agrado, en verdad me hicieron pensar mucho más en lo que significaban ciertos héroes o el placer de leer cómics en general. Dejé de verlo por lo mismo que es Nostalgia Critic, sus videos son muy largos para el entretenimiento moderno. Spoonie. Lo conocí por algunos cameos y me encantaba su actuación, pero al ver la sección del por qué odia a ciertos Final Fantasy, amé al tipo a más no poder. Es de esas personas negativas que le encuentran lo malo a todo, pero cuando le toca criticar algo que coincide con lo que a ti no te gusta, se vuelve un entretenimiento divino. Además su video de intro es lo más genial que he visto en videos de intro de youtubers en mi vida. Ben The Sage. Me fascinó la primera vez que lo escuché hablar de juegos de manera tan vasta y completa, pero me terminé quedando por su serie Anime Abandon, la cual continúa hasta el día de hoy y ocasionalmente me doy el placer de ver. Su disfrute en animes del pasado es formidable y súper entretenida para mí, ya que al igual que él, el estilo del anime actual no es mucho de mi gusto y eso hace que coincidamos. Game Trailers. Es una lástima que dentro de poco dejen de hacer videos, pero siempre fueron mi sitio favorito de escuchar críticas y puntajes de videojuegos. Estilo al que no estoy del todo de acuerdo, pero la voz de quien narraba los episodios era enviciante y sensacional. Además que llegaron a tener secciones que para mí hasta la fecha se me hacen maravillosas, como pop fiction y las retrospectivas. Y la especial de la cronología de Zelda de estos tipos casi me hace llorar. Dross. A pesar de lo mucho que lo admiro, no soy seguidor de sus videos, pero para mí Dross es un tremendo ejemplo de cómo construir un canal de YouTube con un personaje interesante y entretenido de ver. Él como persona parece bastante agradable. Las únicas veces que lo he seguido frecuentemente, era cuando hacía algunas opiniones religiosas en el pasado. He visto varios de sus videos perturbadores, y la verdad, varios de ellos casi me dejan sin dormir. Creo que él sabe muy bien cómo tomar a YouTube como un trabajo y al mismo tiempo disfrutarlo. Sin duda la persona que mejor representa lo que es ser un YouTuber latino y crear una marca de ti mismo, en mi opinión. Y como comentario extra, creo que es la continuación de la mano peluda del radio. Soy Daniela Vos. Es un personaje tan pero tan bueno, que la mayoría de las personas que la ven, pensarán que es una chica boba. Pero vaya que no lo es. Daniela Vos, pese a su fachada, es una chica bastante inteligente. Es muy elocuente con temas, y al mismo tiempo trae algo de sangre fresca a YouTube. Experimenta bastante bien ante los límites que le da su concepto. Y tiene un humor difícil de entender para los geeks, pero bastante bueno para el público en general. Es una pena que muchas personas no reconozcan su gran talento. Pero qué se puede esperar de una sociedad como la nuestra que desvalora los grandes logros de la mujer en nuestra sociedad. De hecho, ella misma se aprovecha de esto. En general, una persona muy inteligente, que muchas personas no notarán por verle las tetas en lugar de escucharla. Enchufe TV. Mentiría si no me gustaría dedicarme a lo mismo que ellos. Quizás no agarraría los mismos temas y escribiría diferente, pero en cuestión de producción, siempre los admiré bastante. No me revientes, Forever Tomorrow, Pegueta777, Fernanflu, y muchos otros con millones de suscriptores en el país. Nada que decir de ellos, solo que admiro su éxito y los felicito. Fernanflu en particular, me agrada que inspire a personas jóvenes a tener éxito desde temprana edad. Vete a la Verge. Sus guiones son tan buenos que quedan en el subconsciente. Si en México valoráramos más nuestra industria local, canales como estos sobrarían en el país. Pero ya que no es así, admiro a estos chavos por lo que han construido. El Berguillas. Podrá estar hecho en Paint, pero el Berguillas es una de las cosas más sensacionales que ha dado el humor mexicano en YouTube. Capaz de capturar personajes que son fáciles de encontrar en la vida diaria. El Berguillas, pese a su apariencia de que lo hizo un niño de 5 años, en verdad es creatividad en movimiento. Sid Vela. Su personaje galaxia me entretuvo un tiempo, pero en donde en verdad lo admiro es The Killer Pollo. Una idea sensacional y clara muestra del talento nato para la gracia que tiene este sujeto. Reviewer Random. Lo conozco desde que recibí emails de personas que nos comparan todo el tiempo, muy centrado en lo que hace y da todo por el canal. Algo de admirar. Daniel San. Gran amigo que admiro muchísimo por su calidad musical, y tiene un vasto conocimiento en videojuegos underground, que la verdad me encantaría verlo más seguido. Games at Midnight. No por nada los elegí a ellos como editores en un tiempo. Son los chavos más buena onda y con más cotorreo que he conocido en persona en el mundo de los juegos. Sus secciones son bastante buenas y sé que crecerán mucho más. Loob ni entiendo. Uno de los pioneros cuando empezó el rollo de YouTube en México, y sigue siendo muy bueno. Se podrá ver más viejo, pero es justo con el tipo de personas que me juntaba cuando estaba en el apogeo de mis años gamer. Verlo siempre me hace volver a la nostalgia. Dino Brother Gamer. Ya no lo veo tanto, pero por un tiempo no me perdía ninguna de sus reseñas. Lo descubrí en Normal Boots antes de que empezara a dedicarse con los gameplays, pero su reseña de Adventure Island 3 me hizo amar su estilo de reseñar, y fue mi favorito junto con John Tron por un tiempo. Juegos con Mostacho. He platicado bastante con Twinkie para saber que lo que hace es un gran esfuerzo del cual no se ha rendido ningún solo día. Cosa de admirar, y una persona que si te cae bien es muy fácil seguirlo de por vida. Tres gordos bastardos. Distan mucho de lo que me gustaría llegar a ser, al tomarse tan rígida la opinión de los videojuegos. Quizás su crítica es demasiado seria para mi gusto, pero sin duda sé cuánto ayudan a las personas que se toman los juegos tan serio como ellos, y su comunidad es asombrosa. Sin duda unos personajes que han ganado lo que han cosechado muy justamente. Y ya, esos de momento son los que llegan a mi radar. La verdad YouTube es una plataforma en la que cada vez saldrán más personas muy buenas, y que nos acerca a todos los latinos que tenemos una pésima manera de monetizar a lograr metas y no quedar en el camino. Si ustedes quieren empezar con esto, no lo piensen más, nunca se es suficiente y para todo hay gustos. Y aquí nadie es rival, solo amigos que nos dedicamos a lo mismo. ¡Hasta pronto!